Estás en casa viendo TV Con la representación de los programas y documentales nominados, Telemedellín participó en la versión número 39 de los Premios India Catalina, ratificando la realización y la producción de una televisión pública de calidad y multiplataforma. Durante la entrega de las estatuillas y ante las comitivas de la industria audiovisual, Telemedellín estuvo presente con la mención del documental Luis Díaz del Origen, Mujeres Poderosas, Monólogos Sin Propinas, El Llamado, Botero 90 y Prado el Flaco, como producciones realizadas en el sistema público de MED. Les muestran el trabajo de calidad que se viene realizando en Telemedellín, en el canal de la Aquí TV, donde todas las personas entregan su máximo potencial para que todas las producciones puedan llegar a todas las personas. Así que quiero agradecerle de antemano a toda la familia Telemedellín por estar unidos, por votar, por estar difundiendo toda esa área audiovisual. Telemedellín es el segundo canal público del país con mayor crecimiento en seguidores y afianza la estrategia de la Aquí TV, desde las multiplataformas con contenidos digitales, apostándole a nuevas formas de hacer televisión que marcan la diferencia. Seguiremos trabajando en el canal de la Aquí TV para seguir proyectándonos y poder siempre estar en esos premios que reconocen las mejores producciones en el área audiovisual de Colombia. Así que vamos todos a seguir trabajando y yo me comprometo, acá vamos a seguir produciendo contenidos de calidad con ustedes, la familia Telemedellín, Telemedellín, Aquí TV. A nuestro canal hermano Tele Antioquia lo felicitamos por haber sido el ganador de seis estatuillas. Los premios Cinta Catalina reconocen lo mejor de la televisión colombiana desde 1984 en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena, Pixis. Gracias. Gracias. Gracias.